¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Si se la podré encontrar? Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé He querido volver a sentir La ilusión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo que ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! He querido volver a sentir La ilusión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer lo que me hiciera feliz como ayer lo que Que se vea este baile ¡Vamos a ver! 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 ¡Gracias! 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 Mi novia si sabe como se baila la cumbia y al sonar los tambores si no la invito me grita ella y como enamorado se agarra su follera y al menear su cadera sonendo altanera me dice baila, 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 baila y llévame báilamela suavecita mírame, sígueme, acósame que la cumbia es a rosita circle la baila Entercita y lalas abriendo los brazos Báilamela suavecita báilamela suavecita mírame, sígueme báilame la suavecita Báilamela suavecita ¡Uba! De niña quiso una estrella y no la puedo alcanzar Tú te pareces a ella por lo lejana y fugaz La estrella con sus estrellas se me ha perdido en el mar Pero tus ojos tan bellos aún la pueden contemplar Tú inspiras la luz de mis versos Eres mi musa divina Acéptalos en tu alma como rezos Música 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 El diablo y yo firmamos un convenio Y le pedí que tú me quieras mucho A cambio de que cuando me muriera Iba a entregarle el alma entera Pero a pesar de ser tan viejo el diablo Se le olvidó pensar con la cabeza Porque al quererme me robaste el alma Y el pobre diablo se muere de tristeza Esa verdad resulta una ironía Que nos uniera el diablo vida mía Y no podré borrar de mi memoria Que por el diablo conocí la gloria El diablo y yo firmamos un convenio Y le pedí que tú me pidió que tú me quieras mucho A cambio de que cuando me muriera Iba a entregarle el alma entera Pero a pesar de ser tan viejo el diablo Se le olvidó pensar con la cabeza Porque al quererme me robaste el alma Y el pobre diablo se muere de tristeza Esa verdad resulta una ironía Que nos uniera el diablo vida mía No podré borrar de mi memoria Que por el diablo conocí la gloria Junto al pie del muro No me sentaba cuando me esperaba Había un rosal, un rosal enfermo Que no daba flores Pero que adornaba con verdes colores Pero que adornaba con verdes colores De blanco mural De blanco mural Y entre tantas flores Es su preferido A que rosa el trice Que a fuerza de cuidos Me dio nueva vida En su renacer Y el rosal enfermo Pagó sus favores Cubriendo la tapia Y amarillas flores Flores de tristeza Algo de su ser Más se fue Muy lejos Y dejó mi amar Estés en las flores La casa cerrada Un sosense a todo Dejó de existir Y el rosal enfermo Falto de cariño Lo mismo Que un niño Se dejó morir Lo mismo que un niño Se dejó morir Muy bien Mi bien amada O mi virgencita Porque si a tu vista Todo resucita Si tu ausencia mata Si tu ausencia mata Música Se estremecen envidiosas Y se inclinan respetuosas, por tus lindas primaveras, las ventes quisiera bellas, y la luz de tus miradas, para hablar con las estrellas en las noches despejadas, para hablar con las estrellas en las noches despejadas. Se estremecen envidiosas, en tu paso las palmeas, y se inclinan respetuosas, por tus lindas primaveras, las ventes quisiera bellas, y la luz de tus miradas, para hablar con las estrellas en las noches despejadas. En las noches despejadas, para hablar con las estrellas en las noches despejadas. Envidian también tu gracia, en el jardín, los rosales. Por eso soy mi envidiana, a prisionarte quisiera, para tenerte guardada, del rosal, del rosal y la palmeas. Para tenerte guardada, del rosal, del rosal y la palmeas. Nunca pensé, que yo faltara, mis principios de mujer. Nunca creí, enamorarme así de ti, todo surgió, desde el instante en que te vi frente de mí. Me cautivó, esa mirada y el sonido de tu voz. Mi corazón volvió, mi corazón volvió a latir, pues había muerto ya. Se aceleró, al comprender que aún podría latir y más. Por eso, amor, es que hoy escribo nuevamente una canción. Mi inspiración ha renacido para ti. Y así me siento muy feliz. Ahí está. Todo surgió, desde el instante en que te vi frente de mí. Me cautivó, me cautivó, esa mirada y el sonido de tu voz. Mi corazón volvió a latir, pues había muerto ya. Se aceleró, al comprender que aún podría latir y más. Por eso, amor, es que hoy escribo nuevamente una canción. Inspiración. Mi corazón volvió a latir. Si no la mueve, se te va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita. Si no la mueve, se te va a poner malita. Si no la mueve, se te va a poner malita. La, 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 la. Si no la mueve, se te va a poner malita. La, 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 la Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Báilame las obesitas, mírame, sígueme, acósame Báilame las obesitas, mírame, sígueme, acósame Y ahora te me vas con todo y maletas ¿Cómo así? Ya me tienes aburrida Aplácate loca Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Como a mí me gusta todo por delante Y nunca me gusta nada por detrás Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear Te tienes que poner los guantes Mira que vamos a pelear No me vayas a engañar con tus caricias No me vayas a engañar con tus caricias Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Si vos te vas Mi amor Mi amor Si vos te vas Nada más Podremos decirnos Mi amor La vida se nos va Como la tarde Y nos quedamos apagados Muy apagados Si vos te vas Música Y otra noche Y otra noche te esperé Bajo la lluvia Dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste Me miraste Me dijiste loco Estás bocado Ya no te quiero Música Cuando yo diga dos Cuando yo diga dos Cuando yo diga dos, ustedes dicen tres Cuando yo diga tres, cuando yo diga tres Cuando yo diga tres, ustedes dicen dos Cuando yo diga Juan, cuando yo diga Juan Cuando yo diga Juan, ustedes dicen Luis Cuando yo diga Luis ¡Gracias! 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 ¡Uno, dos, tres! ¡Salud! ¡Yay! ¡Chaca chaca! La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Traví en mi corazón por ti La puerta se cerró detrás de ti Y así detrás de ti se fue mi amor Creyendo que podría convencer A tu alma de mi padecer Pero es que no supiste soportar Las penas que nos dio la misma adversidad Así como también nos dio felicidad Nos vino a castigar con el dolor La puerta se cerró detrás de ti Y nunca más volviste a aparecer Dejaste abandonada la ilusión Que había en mi corazón por ti Javier en el requinto Así como también nos dio felicidad Así como también nos dio felicidad No vale la pena Llorar por amor no vale la pena Sufrir por creer que en el mundo cruel en que vivimos Amar es lo mejor Pero no comprendes que todo acabó Que la vida pasa igual que el amor Y no sabes que todo es mentira, que todo es dolor Porque yo una vez sin querer Entregué mi amor a otro ser Y este fue tan cruel para mí Que lo destrozó Esta es la razón De que aquí nunca llegará Otro querer Música Lloraron en tardes serenas destino Cruzando los aires en vuelo veloz En tibios aleros formaron sus nidos Sus nidos formaron viando de amor Llorando sus pechos Sus alas inquietas Inquietas y leves Abriéndose en cruz Y como alegraban las tardes aquellas Las tardes aquellas Doña la Señor Música Música En la mañana copiar de mi vida, vinieron en alas de la juventud, amores y ensueños como golondrinas, como golondrinas bañadas en luz, mas sacó el invierno su niebla sombría, la rubia mariana llorosa se fue, se fueron los sueños y las golondrinas, y las golondrinas se fueron también. Así en la mañana jubial de mi vida, vinieron en alas de la juventud, amores y ensueños como golondrinas, como golondrinas bañadas en luz, mas sacó el invierno su niebla sombría, la rubia mariana llorosa se fue, se fue, se fue, se fueron los sueños y las golondrinas, y las golondrinas se fueron también, se fueron también. Música 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 Música